Bueno, y más de 35 empresas de transportes han sido suspendidas por ocasionar accidentes de tránsito en lo que va del año. Entre las sancionadas figuran Lima, Chosica, Sarita, Colonia, La 78 y Carretera Central, conocidas pues como Los Chosicanos, ¿no? Otras como Chama, Santa Clara, Las Águilas, Sol de Oro y 36 también fueron sancionadas. A estas empresas se les aplicó la suspensión por 60 días de toda su flota vehicular y una multa de 4 UIT. Esto equivale a 16.800 soles, según lo establecido por la ordenanza municipal 1974.